De ahí anduvieron. Saqué fotos, pero no salieron bien. Pero ahora estoy grabando. ¿Qué pasó? Cuenten, cuenten qué pasó. A la cámara, cuenten. ¿Tor hizo que se come la madre? No, hablé una cosa bien, porque se ha roto y se ha golpeado. Pero escúchame, me han cobrado 300 pesos. ¿Es una barbaridad? Es una barbaridad. No, pero se golpea la gente. ¿Es una barbaridad? Mavi, para la tele, ¿qué pasó en estos momentos? ¿Qué pasó? Luis pagó 300 pesos al menos los bancos. Nos pagamos de un golpe. Y lo hicieron de Tergopon a los bancos. Y cuando nos sentamos nosotros en los bancos de Tergopon, se rompieron. Mavi, Mavi, te hubieras comido un chorizo menos. No, 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 no. Pero ojalá, ojalá que sí. Pero le van a enfrentar el tribunal. Ataca la prueba del delito. ¿Y tenés como sacarlo a eso después? ¿Eh? ¿Tenés como sacarlo? A esto, ¿cómo vas a sacarlo? Sí. Prueba del delito. Sacale bien, sacale bien, sacale bien foto de los asientos. Ay, no, estoy grabando. A mí se me va a robando el que me añada en el trabajo. Sacá la EPST. Sacá carpeta médica. A mí se me añada en el trabajo. A ver, que va a comer una carta en el documento. ¿Eh, mañana? ¿Tú sabes que me cante de cargo los documentos que tengo? ¿Y sabes lo que las hago, las cartas de trabajo? No, ¿sabés que la madera me rascó de acá hasta abajo? ¿Qué dolor? Te podría haber lastimado mal. Dicen que no se cortó. No, porque tenía el jean. No, 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 no. ¿Qué pasa? Igual. ¿Qué han cobrado? Cualquier cosa es un plazo. Te lo juro, por Dios. Sí, sí. Lo retiró él, menos mal. ¿Qué dolor? ¿Por qué creen que yo le salgo de la plata del taxi? ¿Por qué? Yo me metí la caja. ¿Dijiste de esto? Qué dolor. ¿Qué dolor? Decí que no se hicieron nada. ¿Qué le hubiera sido si me hubiera estado filmando? Yo me muero. No, es que de la risa no me podía levantar. ¿Cuándo lo vio? Los lupes. ¿Y el Freddy? ¿El Freddy? ¿Che? Ahora sí, al medio. ¿Freddy? ¿Y el Freddy agarriéndose de la mesa de allá? Me caía. Mañana es 46. ¿Y el Freddy agarriéndose de la mesa de allá, así? No, yo caí con la pata torcida. Pero le traigo así, ¿no? ¿Pero vos crees que con la pata abajo? Sí, sí. ¿Con la pata así? Con la pata abajo. Yo quería ver la pata estuda porque no... ¿Y el Freddy agarriéndose de ahí? ¿Y el Freddy agarriéndose de ahí? ¿Ahí cómo estás? Así que de ellos con la pata así. Claro, porque a mí me doblé la pata y me doblé la pata. No, pero vení con torciadita. Pero yo no quería ver la pata de él, porque digo latín y echan mierda. Yo no me podía levantar de la risa. Después digo... Yo no me podía levantar de la risa. Yo no podía levantar de la risa. Yo no podía levantar de la risa. ¡Qué pedazo de culiado! ¡No me podías levantar de la risa! ¡No me caí de cabraleta! ¡Menos mal que fue después! ¡Yo no me podías levantar la risa! Y lo que te veías vos, Rulo, riéndose, peor todavía, ¿no? Ni ahí, yo no me podías levantar de la risa, volviendo a que caí. ¡Carta documento! ¡Carta documento! ¡Qué manera, Reyna! Che, Mavi, Mavi, después te voy a pasar el video por internet. Che, el Freddy ahora escucha la renga. ¡La renga! ¡El Facebook, pasame el orden! ¡El Facebook! ¡El Facebook! Ahí me subías, me caí. ¡Flor de caída! ¡Qué gracias! ¡A Mavi! ¿Qué querés? ¡Cuidado! ¡Ahí quiere tocar! ¡Qué querés! ¡Fíjate! ¡Ahí está! ¡No, no! Es que la Mavi... La Mavi empieza a echar vapor ya, por eso. Entonces, no hay madera que aguante derecho. Se comió un chorizo, la Mavi, chau. Fuera, abajo. Che, imagínate, che, imagínate que se van a hacer todos los mellizos. ¡Che! ¡Para allá abajo! ¡Estás bien, André! ¿Estás bien? Che. André, los mellizos le tenemos que ir a buscar un piso más abajo. ¿Estás bien, André? Si, se nota muchísimo la foto. ¡Ahora qué guana! ¡Sí! Nada que ver la foto. ¿La foto que vimos? ¿Y hace raro o no? ¿Qué manera de reírnos, por Dios? Che, ¿lo paro? Lo paro. ¿Qué manera de reírnos? ¿Lo paro, André? ¿Paro el video? ¿Qué manera de reírnos?